de Tizan Ciaguero, Everly Maya ¡Y eso! Esa cinturita, esa caderita Esa cinturita, esa caderita Esa cinturita, esa caderita, caderita ¡Y eso! ¡Hey! 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 ¡Lo bailamos señores! Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a este gigante aniversario, para los amigos de la capital de Lima, aquí está tu santiagero, con el liderito William Barcaya, Rubencito Ramos, Marquitos Guamán, y este pochito, y Orduy Garricha, para la gente maravillosa de Lima, y lo bailamos, y lo gozamos. Ahora, sube al escenario, eso, 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 sigue, 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 reposamos, lo bailamos, ahora, ahora, buenas noches, Lima, buenas noches, público maravilloso. y ahora lo bailamos todos y ahora lo bajamos ahora vamos a cantar todos y lo cantamos todos yo quiero saber dónde estás quiero saber dónde estás quiero abrazarte mi amor y no puedo ver dónde estás quiero abrazarte mi amor y no puedo ver dónde estás y esto dice tú y yo vamos a bailar tú y yo vamos a gozar tú y yo vamos a bailar con tu santiagero para ti normaliz en tu aniversario yo quiero saber dónde estás quiero saber qué tienes lo cantamos así más yo quiero saber dónde estás quiero saber qué tienes ¿estás dónde? ¿dónde estarás mi amor? ay veras soncito quiero abrazarte pero no puedo para el amigo de los amigos Peter Revis estudio virtual baila, baila, baila vamos a, vamos a, vamos a sigue, 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 sigue vamos, vamos, vamos Y ahora están las mujeres a ver Arriba las mujeres Mujeres Arriba Mujeres Arriba Mujeres Arriba Báilalo gozalo Báilalo gozalo Sigue, sigue, sigue Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tu guía, tu patiquita Que te gastarás lo mismo Un día tu patiquita Que te gastarás lo mismo El amor no es eterno Pero yo te gastarás lo mismo El amor no es eterno Pero yo te gastarás lo mismo Bailando, gozando Bailando, gozando Vuelvese pa' aquí Vuelvese pa' allá Vuelvese pa' aquí Vuelvese pa' allá Zapatea, zapatea, zapatea Un día tu me dijiste Que te gastarás lo mismo Por aquí Un día tu me dijiste Que te gastarás lo mismo Oye, bandida El amor no es eterno Pero yo te gastarás lo mismo El amor no es eterno Pero yo te gastarás lo mismo Y a la vez Baila, 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 baila Y los amigos de Huancabelica Y los amigos de Huancayo En este gigante aniversario Para ti Normaliz Feliz aniversario Ahora, ahora, ahora La calidad musical de tu santiaguero El horno y magia Llegando a todos los corazones Para que la bailes Para que la goces Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Eso, eso Y los corazones dicen Por quererte a ti Que tú no pareces a ti Y los corazones son los desprecios Humilaciones son los que conseguí Y los corazones son los que conseguí Por quererte, por amarte Mira como estoy llorando Mira como estoy sufriendo Ay, 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 santiaguera Ay, santiaguera Para ti Normaliz Encomenzando Lo bailamos, lo abrazamos Lo bailamos, lo abrazamos Lo bailamos Así, 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 así Por quererte a ti Por amarte a ti Y hasta mis palabras De este leque Y yo Por quererte a ti Hasta mis palabras De este leque Y yo Por amarte a ti Por amarte a ti Hasta yo me unirá Y yo Por quererte a ti Por amarte a ti Hasta yo me unirá Y 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 yo me unirá Zapatea, 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 zapatea Ahora, ahora No fue mi delito, no quiero echar un jardín Y mira como estoy pagando No fue mi delito, no quiero echar un jardín Y mira caro estoy pagando Claro, muy claro Como los llantos y llenos los ojos Y mira como estoy pagando Mis horas como he hecho pedazos Y mira como estoy pagando Ay, mira Ay, bueno, sencillo Por quererte Por amarte Mira como estoy llorando ¿Dónde está la gente, Huancabelita? ¿Dónde está la gente, Huancabelita? ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Toda la vida, toda la vida! ¿Cómo te quedo el ojo? ¡Yey! Al verme con tu hermana ¿Cómo te quedo el ojo? Al verme con tu vecina ¿Cómo te quedo el ojo? Al verme con tu hermana ¿Cómo te quedo el ojo? Al verme con la vecina Al verme con tu hermana ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Huancabelita, arriba! ¡Esa caberita! ¡Esa cinturita! ¡Esa caberita! ¡Esa cinturita! ¡Ponete y mamá! ¡Sí señor! ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba las mujeres! Buenas noches, amigos de la capital de Lima. El marco musical, juntamente con tu santiaguero, Eder Limaya de Villa Tintay. Eder Limaya, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Diosdicha. Buenas noches, público maravilloso. Prociben el saludo cordial de tu santiaguero por excelencia. Eder Limaya de Villa Tintay, desde mi tierra linda de Tintay, Punco, Tayacaja, Huancabelica. Pero primeramente doy gracias a la señorita Normalis por esa confianza, por ese aprecio, por invitar a su gran aniversario que está realizando el día de hoy. Público maravilloso, ahora vamos a cantar todos. Esta canción todos lo saben, esta canción que todos lo cantan. Esta canción dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Para todos los corazones que un día se enamoraron y nunca fueron correspondidos. Se enamoraron de un amor prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De un amor imposible? Mi corazón, mi corazón, mi corazón llorando está. Mi corazón llorando está. Por un amor prohibido. Por un amor que no merece. Por ti. Por ti. Por ti. Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? De un amor imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué? ¿Por qué? De un amor imposible. ¡Más fuerte, Lima! Mi corazón llorando está. Por un amor que yo le doy. Mi corazón sugerido está. Por un amor que no merece. ¡Vamos! ¡Alta la mano si tú quieres bailar! ¡Alta la mano si tú quieres gozar! ¡Alta la mano si tú quieres bailar! ¡Alta la mano si tú quieres bailar! ¡Fue mi saciadero! ¡El único! Y a la vuelta que darle. ¡Es tu saciadero! ¡El de Rimaya! Conquistando corazones. Del Perú y el mundo entero. Por qué? ¿Por qué? De un amor imposible. ¿Y lo cantamos y dice? Por qué? ¿Por qué? De un amor imposible. De un amor imposible. ¡Oy! Mi corazón llorando está. Por un amor que yo le doy. Mi corazón sugerido está. Por un amor que no merece. ¡Por aquí sí la gente dice! ¡Y el sapatito se veré, se veré! ¡Y el sapatito se veré, se veré! ¡Y el sapatito se veré, se veré! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Y el sapatito se veré! 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 Como mi dolor, como mi tristeza, mira mi hambre y abrigo aquí Como mi dolor, como mi tristeza, ay vida, mírame, mírame como estoy llorando Desde el día que me abandonaste ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Miras ya por la hostigua Aquí Como mi dolor Con mi tristeza Miras ya por la hostigua Aquí Como mi dolor Con mi tristeza ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Los ando! ¡Bailando! ¡Los ando! ¡Vamos! 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 ¡Feliz aniversario de Armaliz! ¡Los amigos de Lima! ¡Los amigos de Yacucho! ¡Guangayo! ¡Guangabelilla! ¡Presente en este gigante aniversario! ¡Uy uy uy! La gente anda diciendo ¿Por qué tú te casas mañana? ¿Cómo? La gente anda diciendo ¿Te casas? Yo que la logra es amarlo Como a mi hija está matando Ojalá lo que yo quiera Como, 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 que yo lo sé ¡Vamos! Y este pasito ¡Ay, que rico, 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 rico! ¡Y este pasito! ¡Ay, que rico, 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 rico! ¡Y este pasito! ¡Ay, que rico, 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 rico! Para los amigos de Moncabelilla Y los amigos de la capital de Lima Como vaya, como besa Como vaya, como goza Sigue, 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 sigue La gente está diciendo que tú te casas mañana Y ojalá les amarlo como a mí te has amado Ojalá no lo traiciones como conmigo lo haces Ojalá, ojalá que no lo traiciones como conmigo lo haces ¡Traicionera! Espero que valga mucho más de lo que estás perdiendo ahora, Santiago Anda, vete, pero eso sí, nunca vuelvas Para la familia Méndez, saludos especiales Vete, vete, presionera, no quiero volver a verte Engañaste mi corazón, nunca vuelvas a buscarme ¡Vete, vete, presionera, no quiero volver a verte! Engañaste mi corazón, nunca vuelvas a buscarme ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Nunca vuelvas a buscarme, traicionera! ¡Nunca vuelva a buscarme, traicionera! ¡Nunca vuelvas a buscarme, traicionera! Oye, chicas, bebés, sécate las lágrimas, pues, hombre. ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo duele mi corazón hasta me deje en la engaña? ¡Los pensionados! ¿Cómo duele mi corazón? ¡Sí! ¡Bien, salamos! Quisiera hacerte tierra para no sentirte en la región. Quisiera hacerte tierra para no sentirte en la región. ¡Y esto dicen los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¿Y dónde están las mujeres? ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! ¡Cómo duele, cómo goza! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba, arriba! ¡Oh, cómo duele mi corazón hasta me deje en la engaña! ¡Oye, chicas! ¡Como duele mi corazón hasta me deje en la engaña! ¡Me traicionaste! ¡Me traicionaste! ¡Quisiera hacerte tierra para no sentirte en la región! ¡Quisiera hacerte tierra para no sentirte en la región! ¡Quisiera hacerte tierra para no sentirte en la región! ¡A veces amas! ¡Alguien no debes amar! ¡Quieres! ¡Alguien no debes querer! ¡Como duele, como duele, como duele, como duele su traición! ¡No sabiendo que yo te amaba, te marchaste desde mi lado! ¡Lo dice! ¡No sabiendo que yo te amaba, te marchaste desde mi lado! ¡Te fuiste! ¡Me traicionaste llorando, sin consuelo en la vida! ¡Me traicionaste llorando, sin consuelo en la vida! ¡Y esto lo hago, pa divertirme! ¡Y esto lo hago, pa divertirme! ¡Y esto lo hago, pa divertirme! ¡Mi Santiago, mi Santiago, contigo, su majestad es Santiago, ¡En la hermana, rompiendo fronteras a nivel nacional! ¡No sabiendo que yo te amaba, te marchaste desde mi lado! ¡Para irme a mí! ¡Sabiendo que yo te amaba, te marchaste desde mi lado! ¡Me traicionaste llorando, sin consuelo en la vida! ¡Me traicionaste llorando, sin consuelo en la vida! ¡Vamos! ¡Para ti! ¡Sí! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Que me estás viendo como quisiera, como quisiera olvidarte! ¡Para ti! 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 Algún día llegará un amor, ya no estás, pero ya no llores, ya no, ya no sigas sufriendo, algún día llegará un amor verdadero a su vida, te lo dice tu santiagero por excelencia. A ver mi maica de billetita, señores, para mi amigo Johnny Méndez, ya pues, no sigas llorando, no sigas sufriendo, ya no llores, corazón sin tu vas, ya no sufras, corazón sin tu vas, ya no sufras, Algún día llegará un amor verdadero, aunque un día llegará un amor verdadero, pero ya no... Por favor, que no llores, que no sufras, aquí estamos tus amigos y de Huaycaya, Rubensito Ramos, Martito Suamán, Yorri y Ornicha. Quisieras que no vaya el río, y irme a la espantita, o no voy a comer, así podré olvidarlo, todo lo deseo que te hace. Quisieras que no vaya el río, y irme a la espantita, o no voy a comer, así podré olvidarlo, todo lo deseo que te hace. ¡Quieto! Todo lo que se hace en esta vida se paga. Vamos a decirle a Rojas Vidal, y la familia Rojas Vidal. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué bonita baila! ¡Qué bonita goza! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Otro golazo! ¡Déjame, déjame, ya no vuelvo a estar buscando! ¡Ya no lo hagas Vidal. ¡Venga, déjame, 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 déjame. ¡Vale! Oye, Eder, esa solterita cae a pelo Vamos, 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 así, así Déjame, déjame, ya no vuelvas a buscarme Déjame, 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 ya no vuelvas a buscarme Sigue, sigue tu camino, como tú lo has buscándolo Sigue, sigue tu camino, como tú lo has buscándolo Bailando, rozando, bailando, rozando Con tu santiagueros, Eder, mi maíz ¿Dónde están, Arbalín? Sécate las lágrimas, mami Olvidamos las penas y los sufrimientos de la vida ¡Vamos por los éxitos! ¿Por qué voy a llorar por un amor, por un mentiro? ¿Por qué voy a sufrir por un amor traicional? Sin tus besos y abrazos, siempre solo me queda Sin tus besos y abrazos, siempre solo me queda Y dónde están las solteras, a ver ¿Dónde están las solteras? Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba ¿Dónde están las mujeres que están tomando? Con la planta del esposo ¡Ja, ja, 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 ja! Bésarle, bésarle En sus labiosos mentiros Bésarle, bésarle En sus labiosos traiciones ¡Qué cochina! Porque yo ya me he cansado, pensar en la vida es un bendito Porque yo ya me he cansado, pensar en la vida es un traición Y eso dice, tú y yo vamos a bailar Tú y yo vamos a gozar, tú y yo vamos a bailar ¡Zapateadito! 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 ¡Gózalo! ¡Vuélvalo! ¡Gózalo! ¡Vuélvalo! ¡Gózalo! ¡Ay, que tú me salvás! ¡Que ibas a llorar por tu alma! ¡Ay, que tú me salvás! ¡Que ibas a sufrir por tu amor! Amores tengo de sobrar, como las flores de la cama Cariño tengo de sobrar, como las pieles de la cama Y los amores, cariño tengo de sobrar ¡Eso es cierto! Para qué llorar, para qué sufrir mentirosa La familia de la cruz, peinados de la cruz Diego de la cruz, Hugo de la cruz Alina Soto Jaime Fernández Etuana de la cruz Aurelia León, gracias Comodosa Comodosa Y la gente linda de Unión Pampo La zona K Amigos de la zona K Comodosa Y esa, Willio Bordaya A ver Vamos Willio Bordaya Comodosa, comodosa Comodosa Sí, sí, sí Y ahora Y ahora Esa chichurita Esa caderita Baila, goza Ese es mi ritmo Ey, 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 ey Uy, uy, uy Sí, señor ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y dónde están las varones? A ver, yo quiero ver a todos los varones Los varones que mantenemos cinco mujeres ¡Levanten los brazos! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Y los varones solteros decimos así Soy soltero, hago lo que quiero Soy soltero, hago lo que quiero Me tomo, me emborracho ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Se cansaron? Las mujeres si no se cansaron ¡Chicas, un grito! He dicho un grito, he dicho un grito No que esté empujando, chicas, por favor Eso es más noche, ¿ya? A ver, las mujeres un grito No pasa nada Ahora turno para los varones Ahora turno para los varones ¿Dónde están los varones? ¡Los varones un sirvido! Por eso digo, arriba los varones Aunque algunos se molestan Pero siempre nosotros vamos a mandar en casa Así tiene que ser ¡Claro! Y aquí está Lo nuevecito Esta canción titula Tengo Tengo cáncer Tengo cáncer de amor Primicia 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 Y lo nuevo, nuevo Lo cantamos todos Y lo bailamos Y lo bailamos ¿Cómo podréis? ¿Cómo podré curar la querida que dejaste? Como dice ¿Cómo podré curar la querida que dejaste? ¿Y de renis? Tengo cáncer Cáncer ya Porque me está matando Tengo cáncer Cáncer ya Porque me está matando ¡Ay, vida! Y lo venía, Arlimayla Tengo cáncer de amor, que poquito a poco me está construyendo ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿En qué brazos andará? ¿Cómo podés curar la herida que le dejas decir? ¿Cómo podés curar la herida que le dejas decir? ¡Escucha! Tengo cáncer, cáncer ya, porque me está matando Tengo cáncer, cáncer ya, porque me está matando ¡Vamos! ¡Oye! Amigo Petty, Tinker Bellis, Estudio Virtual Tú también tienes cáncer de amor ¡Oye! Llámala, llámala por favor ¡Porque todos se mueren de amor! ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué me he dejado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te mataste? ¿Por qué me he dejado? ¡Oye! 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 ¡ Lo que siento de este año ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué te vayaste? ¿Y por qué me dejas? ¿Por qué estás lleno? ¿Por qué te vayaste? ¿Y por qué me dejas? Desde el día que te fuiste y yo sigo llorar Desde el día que te fuiste y yo sigo en su piel Con mucho cariño para familia roja Toda la vida por panca o en cabenica Lindo recuerdos panca o en cabenica Para los amigos, jube tu corazón chorríos Saludos para ustedes, jube tu chorríos ¡Eso! Vuelven hasta pronto, vuelven a mi lado, rellenes a por un pan Vuelven hasta pronto, vuelven a mi lado, rellenes a por un pan Este cáncer, cáncer, ya por ella me está matando Este cáncer, cáncer, ya por ella me está matando ¡Vuelven hasta pronto, vuelven hasta pronto, vuelven a mi lado, rellenes a por un pan ¡Vuelven hasta pronto, vuelven a mi lado, rellenes a por un pan! ¡Vuelven hasta pronto, vuelven hasta pronto, vuelven a mi lado, rellenes a por un pan Este cáncer, cáncer, ya por ella me está matando Zapatua, zapatea, 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 zapatea Rosa, 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 rosa Sigue, 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 sigue Ainda los bolsaros, ainda los bolsaros Puedes respetar a mi lado, por favor de los tujes Si tú no estás a mi lado, esta es mi vida, se acaba Vuelve pronto a mi lado, por favor de los tujes Si tú no estás a mi lado, esta es mi vida, se acaba Vuelve, regresa por favor Si tú no estás a mi lado, esta es mi vida, se acaba ¿Dónde están los corazones fieles? ¿Dónde están los corazones fieles? Y los brazos arriba, y los bracitos arriba ugura, chico, clike, molusor, rosa, rosa, chico, clike, gordita, gaza, y un bracita Para mi amigo Peter Belli, Estudio Virtual Los Profesionales en Audio y Video ¿Por qué? 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 ¡Más fuerte! ¡Su Majestad el Santiago! ¡Ahora! ¿Qué dirá la competencia? Por qué, por qué me enamoré de un amor importante Por qué, por qué me enamoré de un día Mi corazón llorando está por un amor que yo le entiendo Y por eso su bien de esta columna por lo que no merecen ahora ¡Huancabelita! ¡Arriba! ¡Huancabelita! ¡Arriba! ¡Huancabelita! ¡Arriba! ¿Dónde está la gente Huancayo? ¡Huancayo! 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 ¡Arriba! ¡Huancayo! ¡Arriba! ¡Huancayo! 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 ¡Gracias! ¡Huancayo! 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 ¡ ¿Cómo te ha ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde te cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Mira que a murió sigo aquí, como mi dolor, loco, mi tristeza. Mira que a murió sigo aquí, como mi dolor, loco, mi tristeza. ¡Vamos! ¡Y ese pasito allá arriba, arriba, arriba! ¡Y ese pasito allá arriba, arriba, arriba! ¡Y ese pasito allá arriba, arriba, arriba! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Báilalo Gonzalo, bailalo Gonzalo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito se baila, qué bonito se goza! ¡Guantia, velita de mis amores! La gente está diciendo lo que tú te gastas mañana. ¡La gente anda diciendo lo que tú te gastas mañana! ¡Y ojalá lo querrás amarlo como a mí te has amado! ¡Ojalá no lo traiciones como conmigo lo haces! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Una botecita por aquí! ¡Una botecita por allá! ¡Una botecita por aquí! ¡Una botecita por allá! ¡Y esto dice! ¡Ucupira! ¡Jawampira! ¡Ucupira! ¡Jawampira! ¡Santiago! ¡Ucupira! ¡Jawampira! ¡Para aquí, Lima! ¡Que se ve, tecacionera! ¡No quiero volver a verte! ¡Aleluya! ¡Engañaste de mi corazón! ¡Nunca vuelvas a buscar! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se ve, tecacionera! ¡No quiero volver a verte! ¡Engañaste de mi corazón! ¡Nunca vuelvas a buscar! ¡Que se ve, tecacionera! ¡Oye, mujer! ¡Por favor! ¡Ya no me llames! ¡Ya no me busques! ¡Ahora tengo otro amor! ¡Una huantia americana que sí me quiere! ¡Me ama! ¡Me traicionaste! ¡Mira! ¡Mira lo que te perdiste! ¡Jawampira! ¡Mira lo que te perdiste! Llevame la bolsa Empresa bonita Llevame la bolsa Bailando, bailsando Luego a la oroquilla Bailando, bailsando Bailando, bailsando Muévese pa' aquí, muévese pa' allá Muévese pa' aquí, muévese pa' allá Santiago de la, Santiago de la Salud, Víctor Eli, salud Llevame, llévame al centro de Lima Llevame, llévame al centro de Lima Porque ella me espera, mi amor verdadero Llevame, llévame al centro de Lima No pierde colores, la cinta por allá, no pierde colores. Abra, tibia, para, para ti, no pierde amor, por eso. Abra, tibia, para, para ti, no pierdo amor, por eso. ¿Dónde están las solteras? Y arriba las solteras. Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras. ¡Arriba, arriba! Bandera, me guarda, tiene dos colores. Bandera, me guarda, tiene dos colores. Un muchacho soltero, tengo dos amores. Un muchacho soltero, tiene dos amores. Por eso no solteras, vamos, Norita. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Soy soltero, hago lo que quiero. Me bailo, me gozo. Con tus canciones, a ver mi baila. Una vez más, llegando a la capitán de Lima. Bandera, me guarda, tiene dos colores. ¡Ay, de verdad! Bandera, me guarda, tiene dos colores. Un muchacho soltero, tengo dos amores. Un muchacho soltero, tiene dos amores. Y donde están los solteros, solteros, arriba. Solteros, arriba. Solteros, arriba. Y donde están los cansados, así como William Hualqueaga. Así como Rubén Ramos, Marquitos Guamán. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, público lindo! ¡Y esto dice! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Y gracias, Lima! ¡Gracias! ¡Feliz aniversario de Armadís! ¡Gracias! ¡Por confiar en el trabajo! ¡Cety Sanquegara de Limaia! ¡Y yo soy Jordi de Richa! ¡Y yo soy William Hualqueaga! ¡Oye, William! ¡Adelante, papi! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Ahora! ¡Capa, taca, filia! ¡Capa, taca, filia! ¡Eso! ¡Gonzano Vangalo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rubesito Ramos! ¡El maestro de las 36 cuerdas! ¡Gracias! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Esa cinturita! ¡Pumitín, mamá! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Claudia Rillí! ¡Corazoncito después!